una de las visitas que le gusta mucho a la familia visitar cuando están en lima es el circuito mágico del agua pues es musicalizado y fascina a chicos y grandes cuéntanos más de esto pablo si carina mira si quieres pasar una tarde maravillosa en la ciudad de lima te recomiendo visitar el circuito mágico del agua este circuito los recorres son 13 fuentes ornamentales de música y colores junto con nuestro guía poder podrás conocer cada una de ellas y poder divertirte horrores vas a tomarte la mejor selfie definitivamente en un parque de agua y vas a poder combinarla muy bien con una cena de repente después para que cierres tu día divertido en la ciudad de lima hay una fuente maravillosa en este circuito mágico del agua que es un es una una pantalla gigantesca de agua de luces y colores donde se recorren todos nuestros bailes nacionales es fantástica carina luces colores diversión buenas fotos y buen guiado pasión por el turismo perú premium es eso dale con nosotros que la vas a pasar muy bien claro que sí pues visita este circuito mágico del agua cuando estés allá en lima con quien pablo con perú premium carina no hay otra no 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 no